en la última oración que es esta la última oración que vamos a ver entonces vuelve a retomar como sujeto a los coagulómetros ¿sí? o coagulómetros hasta para mí es decir coagulómetros necesitan más que necesitan requieren acá tenemos el verbo requerir require ¿sí? require ¿qué es lo que requieren los coagulómetros? obviamente primero que nada blood samples muestras de sangre obviamente ¿no? no va a ser de otro fluido si son coagulómetros miden la capacidad de coagulación de la sangre van a necesitar muestras de sangre ¿no? perdón por ser tan obvio por ser irónico pero bueno los coagulómetros requieren muestras de sangre que hayan sido have been que hayan sido extraídas las muestras obviamente que hayan sido extraídas drawn ¿sí? este verbo hasta la W sería extraer extraer la sangre ¿sí? sería la forma informal una de las perdón la forma informal de decir extract extraer que hayan sido sacadas las han sido extraídas lo pueden traducir como para que quede mejor ¿sí? muestras de sangre que hayan sido extraídas ¿sí? en donde en tubos ¿sí? tubos de ensayo obviamente pero para ahorrar espacio se puede poner tubes nada más ¿sí? tubos que hayan sido extraídas en tubos ¿qué tubos serían los que necesitan los coagulómetros? unos tubos que contengan containing ¿sí? esos tubos para los coagulómetros los tubos donde van las muestras de sangre tienen que contener sodium citrate ¿sí? sodium citrate o sea citrato citrate ¿sí? de sodio ¿por qué? ¿qué es el citrato de sodio que hay en los tubos? es anticoagulante que contengan entonces tubos que contengan citrato de sodio como haz como anticoagulante ¿sí? como anticoagulante anticoagulante perdón ya lo estaba pronunciando medio en español medio en inglés como anticoagulante anticoagulante entonces ellos son así deben estar o eso es lo que deben tener los tubos donde tubos con citrato de sodio la la muestra de sangre va ahí y de ahí va al coagulómetro ¿sí? así que bueno bueno esta fue esta fue entonces la última oración del pdf hasta acá esto no lo vamos a ver los otros aparatos de matología y los analizadores miceláneos ¿sí? porque son muy raros aparte pero bueno hasta acá listo bueno hasta acá entonces es el pdf de analizadores automáticos o automatizados ¿sí? así que bueno voy a pausar o detener mejor dicho la grabación ¿sí?